Gracias. 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 La Isla Bonita Chau Slans great. and La Palma has already met for a couple years, especially. You only do times democratic. Also, the Becausele is an archipelago, and La Palma is beautiful island. So, we hope through our official connection, we can promote the cooperation in different areas. La Isla Bonita y la Isla Bonita de Chauzán, hace tiempo que están ya en relaciones comerciales y a través de la ruta de San Mau y de la cultura de San Mau, pues vamos a potenciar más esta unión de los dos destinos.